El día de hoy El día de hoy los diputados del Táchira, el bloque parlamentario del Táchira, nos pronunciamos nuevamente en contra de lo que consideramos es una nueva violación de la dictadura. Una violación que viene fraguándose desde hace meses, cuando ha sido víctima de la amenaza por parte de datos funcionarios como el propio dictador Nicolás Maduro, nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Lo que era una amenaza se concretó el día viernes, cuando el TSJ, ilegítimamente compuesto, decidió hacer un llamado a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente para que hallaren la inmunidad parlamentaria de nuestro diputado Freddy Guevara. Esta situación es una situación completamente irregular, es una situación que solo puede ser revisada por la legítima Asamblea Nacional. Una asamblea electa en 2015 por el pueblo de Venezuela, de la cual el propio juez Freddy Guevara fue el diputado más votado a nivel nacional. Y que hoy su lucha representa no solo la del circuito del Estado de Miranda, sino la lucha de millones de venezolanos que hoy más que nunca se impone la necesidad de que nosotros avancemos en libertad. Hoy más que nunca Freddy Guevara representa un sentimiento de millones de venezolanos que buscan la libertad y que son víctimas de la persecución del gobierno nacional. Hoy la pregunta Freddy Guevara representa a esos diputados que no solo a través de la persecución violenta, como la han hecho durante los últimos días, acusándolos en su residencia, persiguiéndolos por toda la ciudad de Caracas, sino a través de esa persecución silenciosa que le hacen a todos los diputados de la Asamblea Nacional impidiendo que puedan tener acceso a sus salarios, impidiendo que viajen en vuelos comerciales y de alguna manera impidiendo o tratando de impedir que sesionemos de forma efectiva para el bien de todo el pueblo venezolano. Hoy más que nunca nos plantamos ante la decisión del gobierno de perseguir a nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Freddy Guevara representa la lucha de una juventud que desde el 2007 se le plantó a Hugo Chávez Fría, pero que hoy ante el dictador Nicolás Maduro se ha plantado durante los últimos años para decirle que no aceptamos que Venezuela venga en dictadura, que no aceptamos que se violen los derechos humanos y que se tenga al pueblo de Venezuela sometido al hambre y al desasosiego que hoy vivimos en toda nuestra Venezuela. Hoy más que nunca desde el Tachina nos plantamos para decirle que rechazamos las violaciones permanentes que se hacen en contra de los diputados y particularmente en la persona de Freddy Guevara, pero que también ha sido víctima el diputado Germán Ferré, que también ha sido víctima el diputado Jiménez Caro o rey sufriendo el diputado por el Tachina. Hoy más que nunca hemos visto que esta Asamblea Nacional ha sido perseguida por una dictadura que se niega a reconocer que su tiempo se acabó. Pero hoy más que nunca también le decimos al pueblo de Venezuela que seguimos de pie, que seguimos firme, que ante cada persona que es perseguida, ante cada dirigente que es exentrado por la dictadura, al exilio, a la clandestinidad o incluso apresado, se impone la necesidad que un pueblo venezolano se levante como se ha levantado al Tachina y que permita que desde cualquier espacio nosotros demos esta lucha. El gobierno chileno ha recibido a nuestro compañero Freddy Guevara durante los últimos días y estamos seguros que establecerá las condiciones para que pueda tener su salida en las próximas semanas, en los próximos días. Sin embargo, desde donde esté Freddy Guevara, amenazado como está su integridad física, amenazado como está la institucionalidad, seguimos de pie y seguimos firme en contra de una dictadura que no da marcha atrás, pero ante un pueblo que está decidido a avanzar por la lucha de la libertad. Hoy más que nunca el pueblo de Tachina está firme ante la Asamblea Nacional, ante Freddy Guevara. Y el día de mañana, en sesión de la Asamblea Nacional, repartaremos todos los pronunciamientos y acuerdos en pro de la libertad del pueblo de Venezuela, en pro de la defensa de la institucionalidad democrática que representa nuestra Asamblea Nacional, reconocida por centenares, por decenas de gobiernos internacionales y que hoy más que nunca se demuestra con este recuerdo, esta protección que le ha brindado el gobierno chileno a nuestro compañero Freddy Guevara. Hoy más que nunca la lucha es al lado del pueblo, no trabajadores, no escondidos, como lo hace el gobierno entre gallos y medianoche, emitiendo sentencias bajo la complacencia de un fiscal fraudulento, como es el fiscal Tarecuía Saab, de un DCJ completamente ilegítimo, y por supuesto, bajo el auspicio de una Asamblea Nacional fraudulenta constituyente, como la que pretende allanar la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara. Hoy más que nunca, en bloque parlamentario, nuestros diputados firmen por la lucha que Freddy Guevara adelanta y que nuestra Asamblea Nacional seguirá llevando en cada rincón de Venezuela. ¿Diputado de esta acción de la presidenta de Guevara, puede ser de manera sistemática o tener un centro que puede ser también con otros diputados? Bueno, lógicamente, la acción que se intenta hoy no es una acción contra la persona de Freddy Guevara, exclusivamente, sino también en contra de la legitimidad y la institucionalidad que representa nuestra Asamblea Nacional. Porque no olvidemos que Freddy Guevara es el primer vicepresidente de esa Asamblea Nacional. Una Asamblea elegida con más de 14 millones de votos. Y a ellos representa nuestro compañero Freddy Guevara. Hoy más que nunca sabemos que el gobierno, a costa de lo que sea, pretende desmantelar nuestra Asamblea Nacional. Estamos seguros que intentará acciones similares en contra de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y seguramente en contra de otros compañeros que, como nosotros, levantan la voz ante las violaciones y los atropellos de la dictadura. ¿Eso podría, o crees ustedes, que esta acción, podría ser tradicional en el asunto de la jurisdicción municipal? Todas las acciones que realiza el gobierno son acciones aisladas. Por supuesto que hoy esta acción lo que busca es desalentar a quien ha hecho un llamado en nombre de nuestro partido, voluntad popular, a no participar en las elecciones, a no postular candidatos en las elecciones municipales, dado que no existen las condiciones electorales básicas para que el proceso se dé. Sin embargo, el gobierno busca perseguir, el gobierno busca amedrentar, pero no va a ser a través de estos mecanismos que nosotros bajemos en la lucha, ni voluntad popular, ni la Asamblea Nacional, ni Freddy Guevara, ni los partidos, que desde la unidad hacemos vida y que le decimos a Venezuela y al mundo que aquí hay una oposición firme, aquí hay una oposición de pie, aquí hay una oposición unida en torno a la lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos. Gracias. Licenciar a Bo Berdal con deshonor, pero no enviarlo a prisión fue el veredicto final del tribunal militar que procesó al soldado que había caído en manos del Talibán en 2009. El uniformado se había...